¿Quién va rugiendo con ese motor por toda la ciudad? Un justiciero y un protector, siempre a gran velocidad Por su poder eléctrico nos traerá la salvación Para choques con alas y batir neumáticos no tiene comparación Siempre saldrá con su arsenal Alcanzará al criminal, es su final Veame, veame, el autoguardián Al veloz cazador de villanos no lo detendrán Veame, veame, el patrullero fiel Es el héroe que busca a los malhechores Así acelera él Marca el camino a seguir, es un líder con pasión Ser guía de otros héroes siempre trae complicación Va a salir buscar a combatir buscando hacer el bien El ágil titán que no olvidarán, todos saben quién es Veame, veame, el autoguardián Al veloz cazador de villanos no lo detendrán Veame, veame, el patrullero fiel Es el héroe que busca a los malhechores Así acelera él Veame, veame, el autoguardián Al veloz cazador de villanos no lo detendrán Veame, veame, el patrullero fiel Es el héroe que busca a los malhechores Así acelera él Siempre saldrá con su arsenal Alcanzará al criminal Es su final Así acelera él 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 Él